El presidente del consejo va a dar al día de la comunidad, una mujer muy humilde, sencilla, la doctora María, lo hace la compañera de ustedes que siempre los docentes ven pendiente a ella, una mujer muy dinámica y la verdad es que como gobernación estuvimos muy contentos con ella porque ha sido una mujer que ha estado en un momento más difícil que la comunidad. Hombre, yo quiero, ayer se presentó un impasse, ayer los tiempos, invadirán con algunos líderes, pero eso no fue difícil, yo tengo que entender que con todas las comunidades líderes que quieren invadir para su región, yo quiero que hoy aquí los líderes, Henry Chabella, Luis Bolivino, Gustavo, yo quiero que ellos se pongan un poquito aquí, hombre, que pongan de pies para que los docentes aquí los reconozcan a los que no lo conocen y puedan interactuar con ellos, como líderes de la comunidad, igual que al líder que tenemos aquí. Compañero, me pongo un poquito de pies. Les damos un fuerte aplauso por que han sido en este constante, que han estado aquí, en la defensa del territorio, y que en esta defensa que ustedes han tenido para el departamento del Chocó, el doctor Ariel Palazzo Calderón, gobernador del departamento, no va a quedar en mano. Hay un compromiso social, cultural, económico, político, y principalmente educativo, porque pueblo que no se gusta, pueblo que no se desarrolla. Hoy ustedes docentes de aquí, de esta comunidad, no tengan el temor de que Antioquia entregó al departamento del Chocó. El departamento del Chocó ha sido pionero en la edulación de este país. Y muchos chocuanos fueron a edularse a Antioquia. Y de la normal, de valores de Quito, de integrados anteriormente de OEPE, fueron a enseñar la edulación a Antioquia. Y fueron los mejores educadores de este país. Ustedes hoy tengan la plena seguridad, la tranquilidad, que ustedes en el departamento del Chocó se le va a dar el mérito, el respeto. Esa educación que ustedes van a emprender en esta comunidad va a ser de ejemplo. Porque aquí lo decía la rectora Duande. Y me alegra que ella se ha dado hoy que diga que se desplazaba a las comunidades con sus botas puestas. Y decía el compañero, la comandante. Eso es querer la educación. Ustedes no pueden dejar razón. La educación es integrada. Los padres de familia tienen que también educar a sus hijos. Y acá se les da el complemento. Oigan, la descomposición social de nuestro departamento se está dando porque los padres lo han dejado libre al perdido. Y los padres no pueden cometer esa descomposición. Porque cuando los niños lo dejan al libre al perdido, al alcanza, ellos te cogen por malos vasos. Se van a un grupo armario de la ley. Se cogen por un vicio que no han tenido en tu casa. Y eso es que nosotros tenemos que impartir. Aquí lo decía el amigo Francisco, que me pareció muy importante los planteamientos que han hecho cada uno de los compañeros de la Secretaría de Educación. Y esos son muy amigos de ustedes educadores. Oigan ustedes que hoy van a ser parte de la nómina de la SES Chocó y tenganlo por seguro que siempre los docentes se preocupan por el salario y su policía. El reto, y quien hoy está coordinando, que está viviendo los destinos del departamento del Chocó, el doctor Ariel Paracio Calderón, ha sido muy claro. Un hombre muy serio, pulpo y transparente. Que está comprometido con nuestro departamento. Es un hombre de la legión del Daniel. Y eso lo compromete más. Y como está comprometido con la región, esa forma de ser de él. Ese eslogan de la campaña, generando confianza. Ténganlo por seguro que esa confianza va a estar ahí. Y que nosotros hoy como chocuanos nos sintamos orgullosos de tener un gobernador que esté comprometido con el desarrollo del departamento del Chocó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!